Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, ahora os voy a presentar la colección de la Xbox One esta colección se compone de un total de 13 juegos, aquí tenemos de presentación el Destiny que está bueno, bien, no es que me encanten estos shooters modernos pero bueno, aquí tenemos al Rise, Sound of Rome, que es un grandísimo juego, muy bien ambientado en la antigua Roma bueno, está bien Forza Motorsport 5, grandísimo juego también a mí los Forza me gusta bastante, y es para echarle, bueno, lo he hecho el rato a veces así que está bien, lástima que no tenga volante para Xbox One Doom, grandísimo juego, es un juego que lo compré bastante barato bueno, me lo aconsejaron y la verdad es que muy bueno y complicado también la recopilación de Rare Replay con 30 juegos bueno, esto es, bueno, está muy bien, lo compré de salida creo que me costó 25 euros así muy barato y es una recopilación que creo que hay que tener con juegos míticos, ya lo vemos aquí creo que no sale ninguna lista a ver, perdón, sí bueno, ya lo veis tampoco los voy a comentar este juego lo compré hace poco ya veis que me costó 10 euros, muy barato The Scapist, The Walking Dead Edition he visto algún vídeo y me parece que está bastante bien no me ha dado por abrirlo ya que tanto la Playstation 4 como la Xbox las tengo a petar el disco duro lo tengo petado, o sea, petado me refiero a que está lleno, lleno de juegos ya instalados y estos pues de momento los dejo para cuando ya me haya pasado algún juego que sí, que aún queda bastante pero bueno, algún día ya los instalaré Formula 1 2015 a mí los juegos de Formula 1 me parecen buenos me gusta, me gusta aunque no me pongo a hacer campeonatos o sea, carreras o lo que sea más que nada es para pasar el rato y me gusta muchísimo y si puedo jugarlos online también aunque en este caso como en la Playstation 4 tampoco tengo la Xbox online ya que como ya he dicho alguna vez soy un jugador casual sería una tontería pagar online porque realmente es que casi no las toco y bueno, sería como tirar el dinero aunque tengo pensado pagar online para Playstation 4 ya que así puedo aprovechar el volante y jugar con el Project Cars online con gente, con amigos tenemos el Resident Evil Revelations 2 precintado también, por lo mismo no tengo espacio en el disco duro ya sé que se le puede agregar más más espacio a través de USB o disco duro pero de momento ahí lo tengo el FIFA 16 este lo compré baratísimo en fin, un juego de fútbol como de costumbre no puede faltar Far Cry Primal como ya dije el Far Cry este Far Cry no me acaba de enganchar me parece bueno, yo no digo que sea malo simplemente que no es lo que esperaba no, no yo me gusta no sé, cambiar las armas y tal y esto que solo puedas tener arcos, flechas y sí, está bien poder manejar animales y tal pero bueno, no me acaba de enganchar al igual lo vuelvo a retomar y me gusta pero de momento nada Tony House Pro Skater 5 este lo compré por 4 euritos no lo he precintado por la misma razón que he comentado y yo creo que bueno está bien los Tony House están bien para echar el rato Evolve bueno, este juego esto de bueno, poder seleccionar una criatura o un personaje creo que no me acuerdo bien porque lo probé un poquito y y lo mismo que si es un juego que no me acaba de enganchar pues lo dejo aparcado hasta cuando me se me enciende la bombilla y y lo y lo retomo y Final Fantasy Type 0 HD bueno este lo empecé un poquito y nada más como de costumbre es que para las nuevas consolas veo que no les dedico mucho tiempo y en fin pues nada espero que os haya gustado esta es toda mi colección toda de mi colección de consolas de videojuegos creo que no me dejo nada y espero que en el próximo vídeo pues empiece a a mostrar los sistemas yo diría que no me no me he dejado más videojuegos creo que no pues ya empezaría a enseñar a mostrar los sistemas que tengo y la cantidad de sistemas porque tengo ya veréis que tengo bastante repetido y así que nada nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima adiós ¡Gracias!